Pues para nosotros como Puma y el haber encontrado a Francisco que pueda representar nuestra marca en el Rally Dakar pues demuestra la garra que él tiene también igual que nuestra marca. Sabemos que es una competencia, como decimos, la más salvaje del mundo y nosotros tenemos la calidad de nuestros combustibles y lubricantes que sabemos que esa misma calidad la tiene Francisco Arredondo para correr el Rally Dakar. Con muchísimas ganas de correr el Dakar, con muchísimas ganas de volver al desierto y a esta carrera que realmente nos gusta tanto y la preparación ha estado bien y creo que estamos listos, creo que conocemos bastante mejor la ruta y esto nos ha ayudado a prepararnos de verdad bien para la carrera. Bueno, yo creo que como decíamos, cuando estuve ahí en el 2020 realmente no conocíamos qué iba a pasar en Arabia. Ahorita yo creo que con una mayor información y con la preparación que hemos tenido del equipo creo que nos la voy a disfrutar más y creo que voy a poder hacer un mejor papel. Así que esto ya sabemos que hace frío, que hace calor, que todas las temperaturas del día y van a haber menos sorpresas, lo cual nos hace hacer una mejor carrera. Bueno, el Dakar cada año va evolucionando y va evolucionando para bien tanto en la seguridad como en la parte tecnológica y como obviamente en la parte deportiva y este Dakar los vienen preparando con todo, van haciendo y creo que es una ruta linda y creo que muy exigente para cualquier piloto. La clave creo que va a ser prepararnos bien en lo que quedan de estas siete semanas y estar listo para todo, eso nos va a ayudar bastante a que sea un rally más fácil. ¿Por qué es la carrera más dura del mundo? Yo creo que el nivel de exigencia de la carrera, el formato en el que funciona, su espíritu de aventura y lo largo que es, hacen del Dakar lo que es la carrera más dura del mundo y yo creo que por eso es que tiene tanta mística y tiene tanto seguimiento de todo el mundo.